de los trabajadores colombianos. Los cambios con Jairo Núñez, investigador de FEDESARROYO. Lupa a la expedición de la factura electrónica. La DIAN está visitando desde hoy a miles de establecimientos y empresas para vigilar que estén cumpliendo con esta obligación. Cecilia Rico, directora de gestión de impuestos de la DIAN, nos acompaña esta noche para explicar la importancia de esta norma. Acuerdos sobre la transición energética. Los ministerios de Hacienda, Minas y de Comercio anunciaron de manera conjunta que buscarán llegar al uso de energías más limpias, pero garantizando la seguridad energética. Sin embargo, persisten dudas sobre el futuro petrolero. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un proyecto clave que hoy quedó ya en manos del Congreso de la República. Se trata de la reforma laboral que, a juicio de muchos analistas y empresarios, puede generar efectos positivos, pero también efectos negativos. Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Jairo Núñez, investigador de FEDESARROYO. Doctor Jairo Núñez, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Buenas noches a toda la audiencia. Doctor Jairo Núñez, pues hemos hablado de los recargos nocturnos. Ya usted nos va a explicar un poquitico más de los dominicales, etcétera. Pero me gustaría empezar con usted, que es un experto en la materia laboral, sobre el tema de los contratos. Hoy en Colombia podemos, digamos, tener una relación con las empresas a través de distintos contratos. Pero la reforma laboral lo que dice es que la regla, la regla que se busca con este proyecto es que predomine el contrato a término indefinido. ¿Eso qué significa y qué pasaría con los demás contratos? Bueno, Víctor, yo creo que en este aspecto se atenta contra la flexibilidad que deberían tener los contratos. Hablábamos hace un rato que en Estados Unidos, que es una economía donde la tasa de desempleo es muy baja, se pueden hacer contratos por horas, por días, por semanas, sin ninguna restricción a las empresas según las necesidades que éstas tengan. Yo creo que eliminar los contratos a término fijo no afectará a los trabajadores calificados, que siempre será deseable para la empresa tenerlos con un contrato a término indefinido. Pero sí afectará gravemente a los trabajadores no calificados, es decir, a aquellos que no son profesionales o que no tengan experiencia como los jóvenes, porque a los dos años esos trabajadores pueden ser muy fácilmente reemplazados y les sale más costoso a la empresa mantenerlos con una carga de un contrato a término indefinido que volver a capacitar a otro trabajador. Entonces, en resumen, contrario a lo que piensan en el ministerio, que la medida va a generar estabilidad laboral, lo que genera es una gran inestabilidad para los trabajadores que no son profesionales y para los más jóvenes que no tienen experiencia. Pero seguirán existiendo algunas excepciones sobre los otros contratos a término fijo, están las tercerizaciones, están los casos, por ejemplo, de empresas que subcontratan a otras compañías para que presten servicios, no sé, de limpieza, de vigilancia. Seguramente esos contratos van a continuar y seguramente las empresas van a encontrar algunas formas para que esos costos laborales no los vaya a quebrar. De alguna manera, empresarios y trabajadores van a tener que continuar laborando así hayan ciertas restricciones en el código sustantivo del trabajo. Eso siempre sucede cuando una norma no va contra los principios básicos de la economía, pues siempre se le encuentra alguna salida. Bueno, doctor Núñez, cambiemos un poco de tema, no relacionando, digamos, el tema de la vinculación de los trabajadores, sino pensando en la dirección contraria, el momento de desvincular personal, porque ocurre todo el tiempo en las compañías. Aquí pongo en la pantalla algunos de los puntos más importantes, pero me dicen muchos empresarios que ahora va a ser mucho más difícil si tienen la necesidad de desvincular a alguien, primero porque tendrían que pagar mayores indemnizaciones, porque tendrían que surtirse, digamos, procesos internos mucho más amplios, por muchas otras razones. ¿Qué entiende usted de este tema de los despidos y de las indemnizaciones? Pues, Víctor, los estudios que se hicieron sobre la reforma laboral en el año 2002, hace 20 años, indicaron que cuando se aplica una norma de este tipo, hay despidos masivos para aquellos trabajadores que van a cumplir 10 años, en donde los costos de despido, según la reforma, se van a incrementar enormemente. Ustedes pueden ver los datos de lo que pasaba en el año 2000. Anteriormente, una persona cumplía 9 años en una empresa y para afuera. ¿Qué es lo que pasa? Que hay pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo en Colombia, que no pueden soportar esos costos de despido después de los 10 años. Entonces, acá sucede algo similar. Una buena intención del ministerio se convierte en despidos masivos para los trabajadores antiguos que van a cumplir 10 años y que después no van a poder conseguir fácilmente empleo. En ese caso, yo diría que hay unas restricciones que trae la reforma para despedir a ciertas personas y que eso tiene una buena lógica. Hay que cuidar, por ejemplo, a las madres, a los prepensionados y a ciertos grupos que tienen dificultades para continuar trabajando en otras condiciones. Pero ojo, eso también puede generar exclusiones de contratación para esos mismos segmentos. Pues la empresa sabe que si contrata a ciertos tipos de trabajadores que la reforma quiere beneficiar a la empresa, le puede generar un costo enorme y puede que no esté en capacidad de asumirlo. Lo digo especialmente por las pequeñas y medianas empresas. Y por eso eventualmente tomen la decisión de no contratar a ciertos segmentos poblacionales. Ahora, es lo que le entiendo de su observación. Miremos otros detallitos que trae la reforma. ¿Va a bajar de 48 a 42 o 40 horas a la semana las jornadas laborales? Sí, Víctor. Ese quizás es uno de los puntos más delicados de la reforma. Cuando se hizo la reforma del 2002, la ley 789, estábamos justo cambiando de siglo. Se pensó, digamos, en un mercado laboral que atendiera a las nuevas demandas de la globalización, del comercio interno, de los servicios, de los restaurantes, del turismo. Si usted recuerda, hace 20 años uno no conseguía un restaurante o un comercio abierto después de las 6 de la tarde. Era muy difícil. La economía necesitaba eso. Y, por ejemplo, la industria pudo hacer dos turnos diarios y uno nocturno para aumentar su productividad y su producción. Mire, Víctor, los estudios que hicimos hace 20 años en la Universidad de los Andes nos indican que gracias a esos cambios en los recargos, la reducción en los recargos, las empresas, en vez de contratar a una persona que le pagaban horas extras, después se contrataban a dos personas. De manera que se aumentó el empleo formal, en especial en el comercio, en servicios, en turismo muy especialmente. Este tipo de políticas creo que van en contra de generar un sector turístico pujante para reemplazar los ingresos del petróleo. Pronto veremos cómo las nóminas de restaurantes y hoteles se van a reducir fuertemente, creando mucha informalidad y desempleo. Bueno, ahí mencionó usted lo de los recargos nocturnos, los recargos dominicales, etc. Y hay un tema del que poco hemos hablado y es todo lo que trae esta reforma laboral relacionado con el sector agropecuario. Busca una mayor formalidad, busca que se mejoren las condiciones de muchos trabajadores del agro. Se crea el contrato agropecuario. ¿Cómo le parece esta idea, doctor Núñez? Pues, también veo que hay buenas intenciones con esa idea, pero sin embargo, Víctor, el Ministerio de Trabajo es uno de los más pequeños en términos de presupuesto. Las oficinas regionales de inspección son tan pequeñas que no tienen capacidad de controlar el empleo en las ciudades, mucho menos lo harán en el sector rural para ese nuevos tipos de contrato que usted menciona. Esto necesitaría un cambio institucional muy grande y muchos recursos públicos para hacer la inspección, la vigilancia y el control de esos contratos en el sector rural. Pero eso quiere decir que, no sé, alguien que tenga una pequeña finca con dos mil palos de café, ¿tiene que contratar formalmente a las personas que le ayudan a recolectarlo? Exactamente. Entonces, es una situación que en el campo, sobre todo en la agricultura, pues, nunca se ha realizado, con excepciones de algunos sectores que exportan, como el sector cafetero o el sector azucarero, pero en la mayoría de los sectores en Colombia no se tiene la capacidad de costear esta formalización porque el incremento, una vez, digamos, ya se pagan, son los jornales, y si se pagara toda la seguridad social, esto aumentaría en aproximadamente el 60% de los contratos. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Es probable que los finqueros no puedan hacerlo, o si lo hacen, pues, incrementaría el precio de los alimentos de manera inmediata. Y eso perjudica, obviamente, la inflación, y obviamente la inflación, pues, es uno de los grandes problemas que enfrenta la población más pobre del país. Doctor Núñez, muchas gracias por ayudarnos a entender las generalidades de este proyecto. Una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Bueno, ya está en el Congreso de la República. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Que Camacol está preocupada por la parálisis en los subsidios de vivienda y sus efectos sobre el sector constructor. Ya les contamos. Signo pesos. Desde hace un tiempo se viene extendiendo a más establecimientos del país la obligatoriedad de expedir a los clientes la factura electrónica, pero muchas empresas no están acatando la norma, por lo que la DIAN empezó a hacerles visitas de manera sorpresiva. Doctora Cecilia Rico Torres, directora de gestión de impuestos de la DIAN. Buenas noches y bienvenida a Signo pesos. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me alegra saludarla otra vez, doctora Cecilia. Bueno, empecemos por el inicio. ¿Qué es la factura electrónica? Porque hemos hablado mucho de ese tema, pero a veces muchos no tenemos el concepto porque nos seguimos imaginando el pedazo de papel que nos entregan con datos y el precio y el IVA y toda esa cosa. Pues la factura electrónica es el documento donde se registran los detalles de la compra del producto o servicio que adquiere el consumidor. El estatuto tributario incluso establece qué información debe contener la factura. Hasta el último trimestre del año 2020 era válido que se entregara una factura en papel. Lo que cambió a partir de esa fecha fue la forma de la factura, pero la obligación sigue siendo la misma. Es un documento electrónico que tiene validación de la DIAN, o sea, en el momento en que la expide el vendedor, esta información viaja a la DIAN, a las bases de datos, se valida y la respuesta se da en milésimas de segundos, lo cual garantiza que la Administración Tributaria Colombiana tenga la información del producto que se acaba de vender. Una vez, como se hace en segundos, quien le vende o presta el servicio está obligado a entregarle al consumidor la factura. Se la puede enviar al correo electrónico siempre que el consumidor suministre el correo. Son solamente tres datos los que debe dar, su nombre, la cédula y un correo electrónico al cual se le puede enviar. Pero otra posibilidad es que se la entregue inmediatamente de manera impresa. Es un derecho del consumidor, no solamente para eventuales reclamos que tenga respecto al producto o servicio que esté comprando, sino porque además con la última reforma tributaria, quienes declaren renta van a poder deducir el 1% de las compras que realice a lo largo del año. Ah, entiendo. Ya le voy a preguntar porque eso yo creo que le llama mucho la atención a la gente. Pero esos establecimientos que todavía como que escriben en un recibito así con el lapicero que le vendí un par de zapatos y le costó tanto, ¿esa factura ya no sirve? ¿Ya no se puede facturar de esa forma? El 15 de diciembre de 2020 venció el plazo para que todas las personas obligadas a facturar se registraran como facturadores en el RUT, en el Registro Único Tributario de la DIAN. Ahora bien, hay que aclarar que aquellas personas que vendan productos, personas naturales y cuyos ingresos de todo el año no superen 3.500 VTs, estamos hablando de ventas o ingresos brutos de 148 millones de pesos en el año, pues ellos no están obligados a expedir factura. Pero la mayoría está haciéndolo, de hecho, o deben hacerlo, perdón, son 956 mil personas que tenemos en el Registro Único Tributario de la DIAN que deben expedir factura. Ah, entiendo. Es decir, una pequeña tienda de barrio que no supere esas ventas al año que usted me acaba de comentar, para ellas no es obligatorio. O también me estoy imaginando a muchas personas que ahora trabajan en ese tema del multinivel, vendiendo cremitas, vendiendo lociones, si no superan esas ventas al año, ¿tampoco deben expedir la factura? Claro que no, pero personas naturales cuyos ingresos brutos no superen los 3.500 unidades de valor tributario. La unidad de valor tributario este año son 42.412 pesos, de manera que estamos hablando más o menos de ingresos anuales de 148 millones. Hoy arrancamos unas jornadas que las vamos a hacer periódicamente, porque ¿qué estamos encontrando? Hoy teníamos la meta de hacer 1.500 visitas hacia la una de la tarde, habíamos hecho 2.948, encontrando que el 36% de las personas que estaban obligadas a expedir la factura ni siquiera han hecho el registro ante la DIAN. Ah, ¿y qué puede pasar con ellos? Que ya es una obligación, ya tienen que facturar electrónicamente, ¿cuáles son las consecuencias para ellos? Además, porque ustedes los están visitando, ustedes los tienen identificados. Claro que sí, ya tenemos mapeado, por decirlo de alguna manera, cuáles personas estando obligadas a facturar no lo están haciendo. Y aquí vale señalar que la DIAN hizo un proceso gradual de incorporación al sistema de factura electrónica, o sea, se capacitó, se establecieron plazos para hacer la inscripción y la habilitación de manera tal que dos años después no hay excusa para que no esté cumpliendo con la obligación. Sin embargo, en esta primera jornada del día de hoy, estamos haciendo también pedagogía tanto al consumidor como a quienes pide la factura. Las sanciones las establece claramente el estatuto y van desde una sanción pecuniaria del 1% del valor de la venta hasta el cierre del establecimiento. Lo más grave es que estando obligado a facturar, no esté haciendo ni entregando la factura. En las visitas que llevábamos hasta la 1 de la tarde, habíamos encontrado ya 228 casos claramente identificados de que ni siquiera está registrado ni mucho menos cumple con la obligación de entregar la factura. Al mismo tiempo que hacemos pedagogía, queremos de todas formas aclarar que estas personas las vamos a sancionar e iniciamos un proceso, hay que garantizar el debido proceso al contribuyente hasta que cumpla con la obligación. La sanción más severa es el cierre de su establecimiento. Claro, claro. Y bueno, mañana me imagino seguirán con las visitas próximamente. ¿En qué otras zonas del país van a estar ustedes monitoreando este tema de la obligatoriedad de la factura electrónica? Tenemos en 35 ciudades donde hay direcciones de impuestos y de impuestos a aduanas que tienen la tarea de hacer este control. Además, las visitas que hacemos el siguiente mes vamos a verificar que específicamente haya cumplido con la obligación. Si no se había escrito en el RUD como facturador lo debe hacer, si no quiere usar un proveedor tecnológico, tenemos 100 proveedores tecnológicos, o sea, quienes ofrecen el servicio de facturación, si no tiene cómo acceder a eso, puede usar la solución gratuita que tiene la DIAN. Hay varios facturadores utilizando esta obligación, este servicio, de manera tal que la invitación es a que lo hagan. Además, también tiene un propósito medioambiental, ¿no? Nosotros recibimos 6.5 millones de facturas diarias y cada millón de facturas que recibimos equivalen a la tala de 56 árboles, o sea, estamos ahorrando evitando que se talen 56 árboles por cada millón de facturas. Luego, también tiene un interés medioambiental. Claro. Doctora Rico, bueno, muchas preguntas porque hay unas quejas de unos empresarios que son chiquiticos y dicen, es que yo no tengo plata para implementar un sistema, ¿cómo hago? Pero ya me habla usted de que existen opciones gratuitas, inclusive impulsadas desde la DIAN. Y mi última pregunta es sobre el beneficio. Bueno, si yo recibo facturas electrónicas todo el tiempo, ¿qué? Las guardo, las acumulo para tener beneficios tributarios al momento de declarar renta según quedó estipulado en la ley 2277 del año 2022? Ni siquiera las tienes que guardar, es asegurarte que cuando hagas la compra del bien o servicio que estás adquiriendo te den la factura electrónica. Entonces, el primer hábito que tenemos que interiorizar como consumidores y ciudadanos es pedir la factura. Hay algunos facturadores que están exigiendo que le entregue el RUT, eso no, son solamente tres datos los que tienes que dar para que te den la factura. El nombre, el número de la cédula y un correo electrónico. Ahora bien, hay ciudadanos que no les gusta dar el correo electrónico o de pronto por la publicidad que le pueda llegar o mensajes que no le interesan, pero en ese caso pide que le den de manera impresa la factura en el momento de la compra. Entiendo, pues doctora Rico, muchas gracias por esta explicación y una feliz noche. Bueno, muchas gracias. Desde la diana hacemos otra breve pausa pero ya les contaremos cuáles son las empresas de tecnología que iniciaron los mayores despidos masivos de trabajadores este año. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. Es una cifra que preocupa bastante, 3,3 billones de pesos y corresponde al monto de los recursos que serían necesarios para reimpulsar el sector de vivienda de interés social. Según Camacol, ese dinero debería salir de la adición presupuestal y destinarse inmediatamente a la entrega de subsidios del programa Mi Casa Ya. Dicen desde Camacol que actualmente hay 40 mil hogares a la espera de que el gobierno desembolse esos subsidios. La situación tiene afectado al sector edificador que para este año espera un tímido crecimiento de menos del 1%. Y los tres ministerios encargados de la transición energética, es decir, Minas, el de Hacienda y el de Comercio dieron a conocer una posición unificada frente al futuro de los hidrocarburos en Colombia. Aseguran que es necesario proteger nuestra autosuficiencia energética. Veamos. En este comunicado, el gobierno del presidente Gustavo Petro dejó claro que Colombia necesita seguir aprovechando las bondades que brinda la explotación y exploración de los hidrocarburos. no sólo no sólo por el dinero que entra al país, sino por la necesidad de proteger, respetar y mantener la autosuficiencia energética. Continuar con la exploración y explotación de combustible líquidos y gas propiciando la autosuficiencia de la matriz energética. Sin embargo, el anuncio no es claro acerca de si el gobierno va o no va a permitir nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Esto fue lo que respondió el ministro de Hacienda. La evaluación realmente de reservas y por lo tanto de posibilidades futuras de producción y exportaciones de petróleo que es muy importante desde el punto de vista exportador de Colombia va a depender del balance que haga la Agencia Nacional de Hidrocarburos en mayo que es su responsabilidad y con base en eso hablaremos. Este mensaje para unos es una buena señal ya que por primera vez hubo coordinación en el mensaje que se le da al país. Para otros siguen siendo ideas imprecisas que no permiten a los inversionistas tomar decisiones de largo plazo. Estamos viendo como una señal positiva desde el punto de vista de continuar con la exploración y explotación de petróleo y gas lo cual obviamente lo que esperamos es que redunde en unos precios de gas que sean cada vez más competitivos. El gobierno sigue gagueando en este tema da unas ideas generales sobre la transición energética pero seguimos todavía en confusión sobre si va a haber o no firma de contratos nuevos de exploración de gas y de petróleo. El gobierno asegura que se va a fortalecer además la exploración producción e industrialización de minerales como cobre cobalto litio y cualquier otro producto minero energético con neutralidad de carbono. Y el gremio de las agencias de viaje mostró preocupación por los efectos que están teniendo varios temas entre ellos el cobro de un mayor impuesto del IVA a los tiquetes aéreos desde este año al igual que la crisis de la aerolínea Viva Air. 2022 mostró cifras muy positivas para el sector de hecho el año lo cerramos con una movilización de 32.7 millones de pasajeros en vuelos nacionales es decir un 21% más que el 2019 sin embargo los datos para enero del 2023 revelaron según la aeronáutica civil que 2.7 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales lo que se traduce en una reducción del 1% respecto al mismo mes del año anterior si bien la caída no es significativa si vemos que la eliminación del IVA preferencial del 5% que volvió a situarse en el 19% pudo desacelerar el crecimiento en los viajes en Colombia y que hechos como el que cese de operaciones de Viva podría afectar aún más las cifras en los próximos meses y la ministra de Agricultura Cecilia López reveló que el país entró de nuevo en una categoría de territorio libre de aftosa gracias a una certificación que extendieron las autoridades sanitarias mundiales veamos su explicación la organización mundial de sanidad animal acaba de declarar la zona de frontera de Colombia con Venezuela como un área libre de aftosa con esto todo el territorio colombiano queda libre de aftosa y esto ha sido el resultado de una acción conjunta del ICA del Ministerio de Agricultura y de todo el sector ganadero quienes han apoyado campañas de vacunación control de contrabando vigilancia a los movimientos de animales y con esas acciones se ha logrado este resultado sin duda esto significa que hay una gran oportunidad para la reactivación de la producción de este sector y eso va a contribuir muchísimo a la seguridad alimentaria y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir dólar tasa representativa del mercado que regirá para mañana 4 mil 866 pesos con 50 centavos subió 30 pesos con 99 centavos petróleo Brent de referencia para Colombia subió 1,38% se ubicó en 74 dólares con 71 centavos por parril el precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2 millones 50 mil pesos por carga índice MSCI Colcap de la bolsa de valores de Colombia subió 0,6% acción más valorizada Grupo Energía Bogotá ganancia de 7,59% acción que más cayó Grupo Sura con un retroceso de 4,19% antes de despedirnos los quiero dejar con este dato varias compañías multinacionales especialmente del sector tecnológico de Estados Unidos han anunciado despidos masivos para este año como fórmula para enfrentar las dificultades económicas las de mayores despidos se han dado este año por ejemplo en los siguientes casos Amazon 18 mil trabajadores Google 12 mil Meta esta es la casa matriz de Facebook 10 mil Microsoft también 10 mil y Salesforce 7 mil la mayoría de estas compañías del sector tecnológico así terminamos por hoy nos esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche que usted no 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 no